Tras una reunión de cuatro horas en el Palacio del Elysio con el presidente François Hollande, el nuevo primer ministro francés Jean-Marc Ego ha decidido la composición de su gobierno. Este ha sido el anuncio. Logan Fabiou será jefe de la diplomacia francesa. Manuel Valls ha sido nombrado ministro de Interior. Pierre Moscovici, ministro de Economía y Finanzas. El responsable del presupuesto será Jérôme Caussac y el ministro de Asuntos Europeos, Bernard Kasnev.